¡Muchas gracias! Empezad con esos calentamientos para subir las pulsaciones. En muy pocos minutos os iremos dando la información pertinente para que vayáis tomando posiciones en este paseo de Chegaray y Caballero y para que vayamos dándole forma a esta edición de la Media Maratón de Zaragoza. Hoy vamos a por otra exitosa edición de esta importante y relevante carrera que le toma el pulso a los 21 kilómetros urbanos por la ciudad de Zaragoza. No me voy a cansar de decirlo. Bienvenidos y gracias por estar aquí en la inmortal ciudad de Zaragoza. 2.57 a las 9.00, sobre nada, el servicio de paso que estamos esperando. En la mente de Zaragoza Gorghi, en la capital de Ramí, esos todos amarillos que tenemos de 1.24, de 1.30, tenemos a los corredores vía, a las 10, que os van a hacer el trabajo y os lo van a poner fácil. Van a llevar un ritmo constante, logren sus objetivos. Un mensaje importante de Maratón, sobre todo, para los que hacéis por primera vez una Media Maratón. Habéis entrenado duro, habéis hecho los deberes, habéis invertido muchísimo tiempo. Estáis a tan solo 21 kilómetros de conseguir y lograr vuestro sueño. Nos veremos en unas horitas, en la Plaza del Pilar. ...media Maratón del año 2018, acreditando y firmando un tiempazo de 1 hora, 6 minutos y 58 segundos. Tenemos a Clara Playa, una de las mejores duosletas de la hora. 1 hora 21, acredita en la Media Maratón. Y estaremos a la espera de que los jueces de la Federación Aragonesa de Atletismo nos den el visto bueno para empezar con esta carrera. 8 y 59, uno de los momentos más esperados. 8 y 59, uno de los momentos más esperados. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 El día de hoy no les ha pasado. No les han visto. Y van a llegar. El día de hoy no les ha visto. Se han vio el tipo de... ...le pasaba la gente. ...y de más pobresa. Gracias. 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 ¿Aplaudís? ¿Cómo le ponemos solución a esto? Cuando pase el siguiente corredor le damos un aplauso fuerte, que se suman por aquí, vamos, venga, que no deseen estos ánimos, los aplausos son merecidos y muy agradecidos. ¡Venga, chicos! ¡Venga! Se valora un montón por esta gente que está iniciando su tiempo, su esfuerzo y su sacrificio en esta edición número 22, en esta media baratón de Zaragoza. ¡El aplauso! ¡Venga, venga! ¿Dónde está? Aquí, bien, para vosotros, la dedicatoria es, fíjate, para cada una fecha del ritmo de la feina guardia y sigáis dándoles fuertes a estos 21 kilómetros urbanos, a esta media baratón de Zaragoza, gente del Twitter. ¡Venga! ¡Vamos! ¡Bravo, bravo, Alberto! ¡Venga! 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Venga ahí! ¡Mira qué torsos te brindas a la cosa! ¡Apanel! ¡El grupo de 1 hora y 45 minutos! ¡Mirando a Don Haite! ¡Mirando de nuevo el paseo de Chacanay y caballero! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡De esta importante carrera! ¡Vamos, plaza! ¡Vamos, tueras! ¡Venga, la tupe! ¡Au para Rusia! ¡Venga, Jorge! ¡Que lo tienes ya, tío! ¡Venga, Jorge! ¡Jorge Hernández! ¡Torzal número 41! ¡Andanda, eh! ¡La doble de 1 hora, 55! ¡Hora 50, perdón! ¡Hora 50! ¡Segre 1.400 corredores! ¡Que se dan chica en las principales calles de la importancia de Taragoza! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos ahí, vamos ahí! ¡Hora, si todo sigue así, te pondremos la medalla de vencedora en esta 22ª edición! ¡No adelantamos acontecimientos! ¡Queda mucha carrera todavía! ¡Pero los pronósticos son claros! ¡Opa ahí, opa ahí! ¡Venga la TNT! ¡Vamos, Moisés! ¡El mejor! ¡Ya lo espera un chico ahora que hay en el grupo! ¡Es una liebre! ¡Es un reloj con piernas! ¡Es el que va marcando el ritmo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Un poco para ver a los hermanos Fuyulo entran victoriosos en esta edición año 2019, afilaremos las palmas y las gargantas para recibir con aplausos, con ruido y con rugidos a los más veloces, a los más rápidos. Alberto Fuyulo y Víctor, hombres de Cetix-Face Pro Caberón, ahí están los dos corredores, que llegan de la mano, que certifican una impecable carrera. Arriba campeones, que contentos estarán vuestros padres. En una gómena, aquí que carreron, correr es gratificante, correr en familia todavía más. A Salaf Celal, el dorsal número 6, el que va a ocupar el tercer puesto. Ya tenemos a los tres chicos, nos faltan las tres chicas. A ver cómo se configura el podio en categoría femenina. Sergio, del TENIT Rosa, dorsal número 7, cuarto clasificado. Ignacio Marco, del Estadio Casablanca, dorsal 2.284. Bienvenido a la Plaza del Pilar. Bienvenido a Zaragoza y enhorabuena por su carrera. Hay gente que ha venido de toda España, 17 comunidades autónomas. Alberto, Ságado, dos figuras, Pozbeca. Arco de Brux, Arco de Ibercaza, Arco EDP y Arco de Meta. Y dentro de unos días, el 7 de abril, le duplicaremos la distancia a esta prueba. En vez de 21, serán 42. La mítica distancia del maratón. Con más de 1.000 personas inscritas de 21 kilómetros a país. Vamos, dorsal 27.23 en una hora y 20 minutos. Tenemos a dos deficientes visiones corriendo. Esperando ya a Clara Playán, la que si todo está en su sitio, vencerá esta edición 2019. Gente de Caletayú, de la Asociación Deportiva Salón Juanote del Triatlón 100. Y viene ahora mismo nuestra Clara Playán, nuestra primera clasificada, nuestra chica más veloz, nuestra chica más rápida. Aquí la tenemos. Un fuerte aplauso para ella, luciendo los colores del Estadio Casa Blanca. Clara Playán, vencedora de la edición número 22, año 2019. 10 de marzo, Zaraota. Hoy es RANIT. María Remedios Carrasco, segunda clasificada en la medio maratón de Zaragoza. Levanta las manos, claro que sí, porque te llevas la medalla de plata. La segunda posición en una hora y 27 minutos de carrera. Nos queda la tercera chica y configuraremos ya el podio en categoría femenina. Vamos, 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 a toque. Venga ahí que ya está. Nos sale 2, 9, 0, 22, 91, 22, 97, 180, 371. Bienvenidos a la línea de meta, os estábamos esperando a todos. Vamos Superman con la capa y todo. Tercera chica, la tenemos, claro que sí. Eva Maraja, tercera clasificada. El front es para mi corazón, dorsal 4.200. Estás en la línea de meta. Tercera chica, el front es para mi corazón, dorsal 4 minutos y medio cada kilómetro. 4.30 el mil para ir su plena. Bienvenidos a la meta, cuarta clasificada. Creo. Seguimos dándole fuerte. Ha pagado Santarín en el Aragón. Venga, vamos Isai. Raquel. El club más importante de la comunidad. La sexta clasificada en categoría femenina. Raquel. Tened cuidado los propes de infopis. Tened cuidado el octavo triatlón de Ucebo. El triatlón, cierto. Apa ahí. Venga, venga. 17 comunidades y 28 nacionalidades. Ya lo tienes Cristina. 1 hora 33. Au pa Ucebo. Au pa Ustavus. Vamos, 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 Freda. Vamos, Freda, Chris. El final. Victorioso todo el mundo. Sin incidencias y con una recompensa absolutamente emocionante como son vuestros aplausos y vuestros ánimos a estos 3.400 corredores que se dice pronto. La misma población que, por ejemplo, Cariñena. Para que veáis. Para que dimensionéis hasta dónde llega esta carrera. 7.45. Ahí con los peques no te caigan. Venga, 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 que no termina. Vamos, Frutas Olmos ahí. Vamos, Eduardo. Vamos, Antonio, que lo tenemos ya. Vamos, hostia, Eduardo. Hostia, qué bien. Hora 34. Cristian, máquina. Llevándolos en hora 35 a la línea de meta. Cumpliendo con el cometido que se le habías comentado. Hora 35. Llevándolos a un ritmo cortísimo, a un ritmo muy alto. Sin dejar de correr, sin dejar de lanzar las cascadas. Venga. Os andalines de Aragón. Peonaz. Ya lo tenemos, ya está. Ya estáis en casa. Venga, 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 venga. Ya está, que ya está, que ya está. Brazos arriba. Hora 40. Funciendo el pronóstico. No os tropecéis en los últimos metros. En carreras de más de 10 kilómetros. Con 6.000 metros de desierto. A ver, chicos, no os caigáis. Y acompañar a Mami. Lo hacía, porque es el que nos corta de supo. Las botes de la radio autonómica que termina su carrera. ¡Vamos! Tenía más probabilidad de tropezarse que ninguno. Desde la calle Alfonso. Os quedan los últimos metros. ¡Legamos ya! El seguro que lleva cada corredor. Que para vuestro cronómetro. Que le tiene vuestro reloj. Y que termina de sellar este paso, el número 22, por la media maratón de Zaragoza. ¡Vamos! ¡Vamos, Rubén! ¡Vamos, Rubén! Vamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias, nosotros! ¡M dignitaría y santos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡¿ mateша? ¡Gracias! 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 ¡Gracias, chavales! ¡Felicidades por vuestro trabajo, por vuestra carrera! Haremos la entrega de premios los voluntarios de Zaragoza imprecisibles en una carrera como esta para dar las medallas que no pare la música que no pare aquí la fiesta Llegan a la línea de ventas ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 Muy meditores maravillosos que van a llegar a los puestos más rápidos como por ejemplo estos participantes de laignidad ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, Víctor! ¡Venga, venga, 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 tope! Que ya lo tenemos. ¡Seguimos todos, eh! ¡Venga, super bien! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Enhorabuena a todos! ¡Venga! ¡Vamos, Patrick, que ya está! ¡Dos! ¡Horas! ¡Ya está, que has terminado tu media! ¡Venga, es tú lo que te ponemos a los AMC para terminar esta carrera! ¡Ahí está! ¡Vamos, ¿verdad? ¡Muy, muy, pero que muy bien! ¡Fantástico trabajo de todos! ¡Apagación, que lo tienes! ¡Bienvenidos a la meta! ¡A tope, Víctor! ¡A tope, a tope, a tope! ¡Venga, vamos, que ya está! ¡Vamos, coordinación! ¡Ya la tienes! ¡Venga, campeón, que ya lo tienes! ¡Flat, yo te lo cojo! ¡A tope, ahí! ¡Categoría femenina! ¡Sí que puedes sonreír! ¡Claro que sí! ¡Ole, qué bien! ¡Enhorabuena por vuestro trabajo, de verdad! ¡Vamos, vamos, Iván! ¡Que ya lo tienes! ¡Claro que sí! ¡Esa media para ti! ¡Y el aplauso también! ¡Que ya está! ¡Apa el pajarín! ¡Venga! ¡340! ¡Venga ahí en tope! ¡Vamos, África! ¡Que ya lo tienes! ¡Ole, ole! ¡La bonita imagen que siempre sucede y siempre transcurre en la línea de meta! ¡Enhorabuena a todos los campeones! ¡Venga, Víctor! ¡Que ya lo tienes! ¡Un aplauso para vosotros! ¡Que sois súper! ¡El trabajado que hacéis! ¡Enhorabuena a todos, de verdad, eh! ¡Apa ahí! ¿Cuántas lesiones evitáis? ¿Cuántas lesiones evitáis? ¡Súper fotaza otra vez la que se da en la Plaza del Pilar! ¡Ya están todos los moradores en el cajón! ¡Ya están todos en casa! ¡Sea que quieren! ¡Nos lanzamos a la estrada del premio! ¡Yes! ¡Nooo! ¡Nooo! ¡Ay, co meus chicos! ¡Ay, coño! ¡Ay, coño! ¡Ay, coño! ¡ structurado!